Hola, ¿qué tal chicos? Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Gracias, ¿qué tal? Primero que todo me presento, mi nombre es Cilian Diallo. De antemano me disculpo si de pronto mi presencia aquí le genera algún tipo de incomodidad a alguno de ustedes, pero mi presencia aquí solo tiene una razón de ser y es trabajar. De pronto no es el ideal de trabajo, de eso yo estoy completamente de acuerdo, pero gracias a este trabajo logro salir adelante todos los días y logro sacar adelante la carrera universitaria. ¿Listo chicos? Entonces lo único que yo voy a hacer es ofrecerles lo que es mi material de trabajo, ¡Hey! ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? ¿Cómo me les ha ido? ¡Qué tranza la garbanza! El día de hoy, siguiendo la temática que he querido hacer de los videos, vamos a hacer una entrevista y vamos a conocer más un poco de cómo es esta cuestión de vender en el sistema de transporte público que es Transmilenio, que es súper grande, ustedes conocen. Bueno, los que son de Bogotá y los que no son de Bogotá, les cuento que es el sistema masivo de Bogotá. Bogotá no tiene metro, tiene estos buses que paran en vagones y tienen carriles exclusivos por toda la ciudad y tienen troncales y toda la cosa. Es una mierda, la verdad, yo le estoy sincero, es una mierda. El metro es una belleza, es una belleza. Yo he estado en el metro. Bueno, acá este también, pero ahorita que lo va a presentar. Entonces, les presento a Cilean. ¿Qué tal, chico? ¿Cilean? Cilean. Cilean. Cilean se dedica a vender en Transmilenio y pues vamos a preguntarle unas cosas el día de hoy. Primero que todo, ¿hace cuánto trabajas en Transmilenio? Ya casi cumplió cinco años. ¿Cinco años? Este año cumplió cinco años de trabajar en trenzo. Uy, cinco años es harto tiempo. O sea, ya media década. Claro, papi, eso ya se va a pensionar en esta mierda. Entonces uno reclama la pensionaria. De hecho, trabajé un año y medio en empresa y llevo cinco años en esta huevona. Sí, qué honorrea, ¿no? Bueno, cuéntanos cómo elegiste trabajar acá, ¿por qué? Bueno, yo trabajaba antes en Unilago. Sí. Y duré allá un añito y medio y pues nada, chévere. Un trabajito modesto, pero chévere, sueldo mínimo, prestaciones de ley. Un señor que era atendido. Entonces, bueno, todo bacano en ese sentido. Pero en algún momento pasé a la pedagógica y le pregunto al señor que era mi jefe si en vez de salir tres veces al día, a la semana, a las siete de la noche, podía salir a las seis de la tarde para poder ir a la universidad y demás. Que no, que imposible. Y yo como que, bueno, no, pues a la pedagógica no se entra todos los días. Entonces voy a renunciar y para no gastármelo de la liquidación, voy a sobrevivir un poquito con lo que se haga ahí de los buses y vaina. Y pues a ver qué tal sale eso. Pero en mi planeado estaba, era como que, bueno, si me hago diez mil pesos al día, pues al menos son diez mil millones que me tengo que gastar mientras que encuentro un trabajo. Sí. Y me meto a esta maricada y resulta que es putamente rentable. Ya no tanto como antes, pero en esa época estaba brutal. Sí, un trusque de esa mierda, güey. Sí, pues imagínense, en esa época el sueldo mínimo, si no estoy mal, si no recuerdo mal, estaba más o menos en ochocientos mil pesos colombianos. Sí. Y yo me empecé a ganar cincuenta mil diarios, o sea, millón quinientos al mes. Sí. Casi que dupliqué el mínimo. Sí. Y pues se me quitaron las ganas de buscar trabajo. Ah, qué chido. Entonces, pues eso fue lo que pasó. Bueno, al principio no había tanta migración venezolana, entonces pues la cantidad de vendedores que había era mucho menor. De hecho, yo me encontré, el primer vendedor que me encontré así por casualidad fue como una semana después de estar en esta baña. Sí. El problema fue la pena que le da uno con la gente al principio. Sí. Entonces yo lo primero que vendí fueron unos combos que hacía de sándwiches con jugo a dos mil pesos. Y salí, bueno, me demoré como una hora y media en entrar al primer bus y por fin entré y súper nervioso. Hablé ahí como medio entre dientes y un tipo me compró y yo como que bueno, ya al segundo salí con toda la energía. Entro al segundo vagón y me blanqueo. Y yo dije, no, pero no voy a dejar que esta mierda me cabe. Sí. Entonces entré al dos, tres, cuatro buses y en todos me blanqueo. Me fui para la casa hecho mierda sin plata. A llorar. Con dos mil pesos y con veintiséis sándwiches a comérmelos. Y se los trago todos. Sí, porque si no, al otro día pues se dañan. Entonces yo como... Pero, y bueno, así empecé. Terminé vendiéndolos en la estación de universidades. Sí. Entonces me paraba, me llegaba allá a universidades a las cinco de la mañana y vendía hasta las ocho de la mañana. Luego me iba y compraba las cosas y bueno, las volví a preparar al día siguiente para las tres de la mañana. Hasta que un día me encontré un tipo que vendía minibum. Sí. A mí me había sobrado un sándwich y él me dijo que para un cambiazo. Como que bueno, deme siete minibum y mil pesos y todo bien. Bueno, me puse a hablar con el chabón y me dice, no, esta bolsa se compra cinco mil pesos y se le gana más o menos diez mil. Inténtelo. Bueno, me parece bien. Compré al otro día una bolsa de minibum y la vendí en una hora. Y me quedaron los cinco mil de inversión y quince mil de ganancias. Sí. Y yo como que, uy, vamos a comprar cuatro bolsas a ver qué pasa. Y sí, claro, como en cinco horas ya había acabado todo. Y ya tenía setenta mil de ganancias. Y yo, uy, marica. Ahí fue donde yo dije, con tu trabajo, hoy no voy a enviar, hoy no va a enviar hojas de vida. Ya no me esperen por acá. Claro, claro. Hoy no. Mañana miro y si mañana me va como un culo, vuelvo, vuelvo, claro. Usted escogió el camino de la excelencia. Sí, sí, de la excelencia económica. El problema es que no he aprendido a ahorrar. De características diferentes. La primera es generarles productos de una calidad bastante alta, precios realmente bajos. Y la segunda es generar productos que tengan algún tipo de beneficio para el cliente final. Es decir, para cada uno de los presentes. Teniendo estas dos cosas en mente, la tarde de hoy estoy promocionando dos tipos de pomadas diferentes. Pomada de coca y marihuana o crema de andrinas. En el caso de la pomada de coca y marihuana, chicos, como todos sabemos, estas son dos plantas que son netamente medicinales. Tanto es así que en el año 2009, la Organización Mundial de la Salud dio la val de utilizar estas plantas en diferentes tratamientos de enfermedades terminales, tales como el cáncer o la lincemia. Esta pomada se elabora extrayendo los aceites esenciales de las dos plantas y sirve para tratar cualquier tipo de dolor. Para las personas que sufren de dolores musculares, tendinitis, artritis, artrosis, reumatismos, neuralgia, gota, venavaris, semigraña, dolores en las articulaciones e entre muchos otros más. Dentro de los productos hay, digamos, estás vendiendo hoy pomadas, ¿no? Sí, pomadas. Digamos que es lo más fácil así de vender, que sea muy fácil, muy rentable. Bueno, ahorita no sé exactamente qué tan rentable es, pero yo diría que los comestibles es lo más fácil. Los comestibles, sí. Sí, es lo que no requiere parla, como le decimos acá, entre el gremio de los vendedores. Sí, entonces, sí, o sea, bueno, un minibun, ¿qué es? Pues un dulce relleno de chicle. Y uno se lo come ahí para el camino. Viene en sabor de mango, de morafresa o de fresa. Sí. Entonces ustedes ya conocen el minibun, ustedes saben si les gusta el minibun. Y ahora otra preguntita, güey, en el sentido de empezar, güey, en el sentido de sacar esa timidez, sí, porque por lo menos yo, para empezar a hacer videos, gonorrea. Porque uno hablarle a una cámara, puede que no haya nadie allá, o sea, que no esté viendo una cámara, pero para empezarle a hablar, parse cagado del susto y eso fue muy difícil. Fueron seis meses. ¿Seis meses? Aproximadamente. Seis meses que la primera hora yo no trabajaba prácticamente pensando en si entrar o no. ¿Cómo es la gente de Bogotá? ¿Cómo lo sientes? ¿En cuanto hay educación? Sí, son muy educados, son mal educados, agradecidos. Bueno, yo siento que cuando, por ejemplo, en enero cuando es cuando menos gente de muchos lados hay, inclusive los de acá también se van, es cuando más educaditos están. Pero, ojo ahí, yo no siento que sea una cuestión de que es que la gente de otros lados. Siento que es una cuestión de que cuando hay más gente en la ciudad, es que Bogotá es una ciudad de nueve millones de habitantes. Y de esos nueve millones, 2.5 se montan en esta mierda. O sea, Medellín se transporta entero en esta huevona todos los putos días. Entonces, toda esa maricada hace que estén más estresados. Lógicamente cuando hay más gente también hay más robos, más maricada. Llega un piro a hablarles mierda y como que, ay, pa, se ve. Bueno, y algo muy importante que me parece preguntar es acerca de los territorios y digamos que las mafias que se crean, no sé si decirles mafias, bueno, los territorios. Porque pues todo esto que tiene que ver con los transportes siempre es como, no, este es mi territorio, aquí no puedes vender tal cosa. O sea, ¿qué cuestión has tenido de problemas? Bueno, la cuestión de los territorios. Aquí hay mucho una frase célebre de las personas llamadas Vieja Guardia, que son las personas que llevan haciendo este trabajo 20, 30 años, que es el clásico Por Aquí No Es. Sí. Pero no te especifican por aquí es de dónde a dónde. Entonces, por ejemplo, acá en el Portal Tunal, hace unos dos años, yo vivía cerca del portal, entonces todos los días tenía que venir y pues todos los días mi primer Transmilenio era desde acá. En algún momento una persona me dice como que, bueno, no, vea, yo soy de los vieja guardias de acá del portal y soy de los que manda la parada y mierda y usted no tiene que volver. Y yo digo, parce, yo cojo el alimentador y me quedo acá, o sea, ¿qué hago? No, si no se va, pues sencillamente le vamos a dar cuchillo. Yo como que, pues loco, normal. Como que no, que a los minutos me llegaron cuatro mares todos con nada. Como que, bueno, vamos para afuera entonces. Yo como que, uy, espérate. Mira, lo que pasa es esto y esto y esto y esto, o sea. Sí. O sea, a mí no me incomoda darme, darme puños o cuchillo con una persona, pero me parece que es un sentido muy estúpido el por qué lo vamos a hacer, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ahora bien, si usted quiere darse cuchillo conmigo, por algo así, pero lógicamente yo cagado y susto por dentro, porque pues que lo más cercano a un cuchillo es afeitarme, bueno. Se nota que no lo hago mucho. Sí. Entonces, bueno, si usted se va a dar cuchillo conmigo, vamos a hacer una cosa. Vamos a ir para afuera, vamos a pelear. Uno de ustedes contra mí ha muerto. Entonces, si viene la persona que ustedes escogieron con mi producto, pues ustedes ya saben que ganó y que yo estoy por ahí. Ahora, si vengo yo, ya saben que yo tengo un puesto de los que se ponen acá fijos en el portal. Sí. Y que empiezo a hacer de la parada dura de acá. O si no, pues todo bien. Yo simplemente vengo y trabajo una vez al día, pues relájense. Entonces ya como que llegó otra persona y como que no, sí, el chino solamente viene una vez al día y tal. Y ese man no se mete con nadie, no lo jodan y tal. Y poco a poco, poco a poco, poco a poco, ya me fueron quitando ahí la marajeta y la mierda y tal. Y ahora me saludan y yo los saludo y somos amiguitos y la huevona. Sí. Entonces, tengo entendido que hay lugares donde son más fuertes las cosas que en otros y hay rutas que están establecidas de gente específica. Por ejemplo, en las Américas es un poco más caliente la cuestión de acá. Por el 20 de julio es un poco más fuerte. Por allá, por Terreros, por donde tú vives, es un poco más complicado. Sí. Pero igualmente, con una buena actitud y con un buen tiempo y con la vaina, igual todo se va mejorando. Es como también lo que yo hablaba, lo que yo le decía a Elasilean, la capacidad persuasiva no solamente es para vender, sino también aprenderse a tratar con los demás. Claro, claro, acá hay gente de todos los tipos. Hay gente muñera, hay gente muy estudiada, hay gente alcohólica, hay gente drogadicta, hay gente que es cristiana y se dedica a evangelizar. Entonces, tú tienes que aprender a tratar con todo tipo de personas. Tanto de tus compañeros de profesión, por así decirlo, como con la gente que está como usuario. Sí. Porque lo mismo, el usuario también, pues, por lo mismo que está oposinado, entonces uno entra a veces y es como que hay trabajo y pues, pues a eso ven. Sí. Entonces, ¿por qué no trabaja por una empresa? O sea, pues dígame a qué horas paso mañana a su empresa y usted me dice en cuál labor me necesita y tranquilo. Sí. Ya, bueno, se le va, un poquito le va a ir. Pero si alguien me dice a mí algo, yo me voy a poner a darle puños, pues, parcero. Yo vengo a cada vez a trabajar, no a pelear. Qué bueno, qué bueno esto. Enséñanos un poco de tu producto. Listo. Yo tenía dos. Quiero verlo de cerca, quiero verlo de cerca. Tenía dos, pero creo que ya se me acabó uno de los dos. Entonces, normalmente yo vendo estas pomadas. Esta específicamente es la de coca y marihuana. Ahorita tenía también la de andrinas. La de coca y marihuana, la vamos a abrir acá de una vez. Sirve para tratar cualquier tipo de dolor. Musculares, artritis, artrosis, reumatismos, calambres, venas, várices. Mejor dicho, lo único que no le quita es el dolor del alma. Sí. Eso porque no la puede aplicar ahí porque si no también. Claro. Y la de andrinas, en lo que consiste es en una cremita blanquita, la cual sirve para cuidarse la piel. Entonces, para quitar el acné, los puntos negros, las espinillas, las manchas. O sea, si yo me aplico eso, ¿quedo lindo? Pues menos feo. No sé si es lindo porque a mí no me gustan los chicos. Entonces, no tengo criterio para decir si eres bello o no tan bello. Ok. Y ya, básicamente eso consiste mi producto. Les voy a dar tres ejemplos, entre los muchos que hay, de cómo pueden utilizar esta pomada. Para las personas que sufren de migraña. Vamos a tomar la pomada en la yema de nuestros dedos y vamos a hacer masajes circulares en la zona de la sien. Inmediatamente vamos a notar como la migraña empieza a disminuirse de forma progresiva hasta que desaparece por completo. Para las personas que sufren de vena varice, vamos a frotar la pomada directamente sobre la vena afectada en forma ascendente durante una temporada que oscila entre las 15 y 20 noches seguidas. Cada uno de los días vamos a ir notando una gran disminución, tanto en el tamaño como en el color de la vena. Para los dolores musculares, vamos a masajear directamente el músculo afectado. La pomada nos va a dar dos beneficios. Nos va a ayudar a quitar la inflamación muscular en caso de poseer alguna y nos va a ayudar a quitar el dolor en dicho músculo. Como segunda opción, chicos, tenemos la crema de andrinas. Esta crema es esencial para el cuidado de la piel. Sirve para quitar el acné, los puntos negros, las espinillas, quita las manchas de la piel, reduce el tamaño de las estrías y quita las arrugas prematuras. En las tiendas o centros naturistas, vamos a encontrar estas pomadas oscilando entre los 3.500 y 4.000 pesos la unidad. La tarde de hoy las vamos a adquirir a la mitad del precio. Cualquiera de las dos pomadas va a tener un costo de tan solo 2.000 pesos la unidad. Quería preguntarte algo importantísimo, una pregunta, Tok. Es cómo es el tema con la policía, con los señores agentes de la gloriosa Policía Nacional. Personalmente, yo siento que hay dos factores importantes, claves. El primero, el que tañero se vea uno. No el que tañero sea, sino el que tañero se vea. Sí. Y lo segundo, el que tan visible es lo que usted vende o hace. Pues sí. Entonces, por ejemplo, mis cosas se cargan así, en una maleta completamente discreta. Y pues me la paso todo el puto día leyendo. Entonces, mientras que estoy esperando los buses, pues yo estoy leyendo. Y con todo mi producto súper tapado, entonces pues prácticamente nunca ha pasado nada en cuanto a mí. Pero sí me he dado cuenta que a veces llegan donde algunos compañeros míos que de pronto están al lado mío o demás. Sí. Y fácil les pueden hacer comparendos a los 4, 5 que están ahí conmigo y a mí no. Entonces es por lo mismo, porque sus productos son más visibles. Porque de pronto llevan un parlante completamente visible, una guitarra, bueno, X. Le agradezco de verdad muchísimo a cualquier persona que desee adquirirlas. Y muchas gracias por la atención que me prestaron. Bueno, esto sería como todo lo del video del día de hoy. Espero les haya gustado. Espero le den like, se suscriban. Ahí les voy a dejar abajo como la página, bueno, el perfil de Facebook de él. Por si, no sé, lo quieren contactar, cualquier cosa. Por si quieren pomadas. Quieren comprar pomadas. Quieren brownies a domicilio. Exacto, quieren un brownie, no sé, lo que sea. Si quieren un cornillador para... Destino portal 80. Pero bueno, ahí les queda listo. Entonces cuídense mucho y gracias por ver. Buenas tardes, damas y caballeros. Buenas tardes. ¿Cómo están? Yo aquí espero que estén bien, espero que hayan salido bien de su trabajo. El día de hoy vengo a ofrecerles un grandioso producto llamado migles. Son unas mentas con sabor a hierbabuena. En cada paquetito, en cada cajita trae de 15 a 20 mentas. Y el valor es de 500 pesos. Entonces por si están antojados, por si están aburridos, quieren llegar a besar a la novia, les da pena, tienen mal aliento. Y voy a pasar por cada uno de esos puestos por si están interesados. Gracias. Bueno, ya aquí me di a vender estas menticas. Le compré una al caballerísimo. Da mucha pena, güey. Da muchísima pena subirse a un bus y vender. Yo no tartamudeo, yo sé hablar en frente al público, pero subirse a vender es difícil. No es un trabajo fácil y por eso no veo que sea bueno criticar a la gente que lo hace. No me parece. Cuídense mucho y estamos hablando. Chao.